¡Hola, hola a todos! Estamos con un juego de Android. Es gratuito y se llama Metal Shooter. No se puede jugar completamente con el mando, no sé por qué. Algo va mal en el juego. La han actualizado y ahora hace 10 minutillos y ahora sí me deja saltar y disparar. Pero para andar hacia adelante tengo que darle a la pantalla. Así que nada, vamos a jugar, vamos a probarle. Bueno, he probado y he muerto varias veces. Pero no pasa nada. Jugamos, tenemos 418 monedas y me queda 1 minuto 37 para tragarme publicidad. Y que me den un cofre para los cubos. Aquí están los cubos. Están aquí, me parece, los cubos. Vale, tengo dos de esta, dos de esta y poco más. Y no sé si tendré alguno en la mascota. No, no tengo ninguno. Vale. Luego también está esto. Lucky bar spin. Tengo el conto Lucky bar. ¿Tengo uno? Sí, tengo uno. A ver qué me toca. Me va a tocar un corazón o algo porque las monedas... Luego cada vez que mueres dan de 50 a 200. Bueno, 10 moneditas más. Vale, ahora hay que esperar 14 minutos con eso para... ¿vale? Pues eso es lo que hay. Va a ser gratuito. También tenéis la tienda... ¿Dónde está la tienda? La tienda, la tienda, la tienda... Aquí. So, vale. Para haceros... Premium o Member Silver o Golden o Remove ADS, ¿vale? Por 59 céntimos. Y nada, vamos a ver cómo es el juego porque me estoy enrollando con el... Con las cositas que trae. Ah, bueno, sí. Tengo que darle a la pantallita, así que nada. Yo no me acordaba otra vez. ¿Prid trae? Eh, no. Tenemos que poner el marqué. No quiero ver ahora publicidad. Quiero jugar. Vale, salta y dispara con este. Pero no, el joystick no va. No sé por qué. En este juego no va. Así que... Dispararemos. Cogerme las cositas así guays. Aún así mola. Pero bueno. No es lo mismo. Este me va a ver. No, 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 no. Le matamos. Y otra cosa... Y otra cosa... Ay, ya me ha dado. Otra cosa que tienes que no le puedo quitar. ¿Se ha ido este? No le puedo quitar la música. Si le quito la música se va el sonido del juego. O sea que... No lo sé. Pues me fastidia. Eso me fastidia bastante. A ver, saltar. Saltar. Vale, pues voy a coger las cajas. Porque son puntos. Son monedas. Vale, cojo más moneditas. Si me veis manquear más de los normales porque no... No estoy acostumbrada a toquetear la pantalla para jugar a los juegos. Soy mucho de mando. Demasiado de mando. Perdón. Es lo que tiene la... Los fríos del invierno y tal. Ahí va. Item, item. Eva es... Se me ha olvidado que ahora ya al pasar ya me he vuelto a acordar del contra, ¿vale? Es como el contra. Pero... Más... No sé. Como más... Más dibujito. Más así. Más graciosillo. Venga. Ahora tenemos balas de estas de las de dar vueltas. Las de Darth Vader. De las de Darth Vader. Bueno. Estoy desvariando ya. Venga, monedas. 497, va. La segunda te cuesta 200. O sea que... La podemos liar. Aquí no me muevo. Vale. Saltamos aquí. Disparo desde aquí. Este tiene bolas de una. Vale. Bolas de una. ¿Este qué tiene? No sé. Vale. Tengo que aprenderme las... Las armas. El de arriba... Este... Vale. No llega. Cuando vuelva. ¡Hostia! Me ha dado el de arriba. Ya la hemos cagado. ¡Ya la hemos liado! Ya la hemos liado. ¡Uf! A ver si es para otra vez. ¿Me pide espaldas? ¡Baja! Anda. Coge cositas. Ah, mira. Me he quedado una ahí. De plata. Tres. ¿Qué más hay? Ya hemos pasado esto. ¡Uy! ¡No le he dado! ¡Qué mierda! Bueno. No pasa nada. A ver. Hay uno aquí. No sé. Está disparando. Tres. Dispara tres. No llega. Aquí no llega. Pero yo sí. Pero ahora no, ¿no? No llegaba tampoco. Vale. A ver este. Es que no sé si yo... ¡Oh! ¡Quiero los ítems! ¡Capullo! ¡Quiero los ítems! ¿Se le escapa una bala y la liamos? Vale. Subiré algún día. Subiré. Subiré. Creo que no. He llegado tan lejos antes. Sí. Creo que sí. No sé. Sí. Que esto no sé cómo se hace. Porque tampoco. Cada poco. Lo dejo presionado. Lo dejo para abajo. Pero para abajo como... Tap. A ver. Sub. Tap. O pues nada. No quiero nada de la tienda. Ala. Ala. Fight. Bueno, sí. Ahora salen con 300.500. Solo tengo dos rayos. Voy a esperar a que suban. Que vayan saliendo. Bueno, bajaré abajo. Vale. Venga. Ah, sale otro ahí. Pues nada. Me lo cargo igual. Vale. Vuelve a salir otro. No sé. No sé yo. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Y este lado. Bueno. Aquí me cubre el... Vale. Aquí me cubre... El... La cajita. Joder. Madre mía. Vale. Me cubre la cajita. No sé si saldrá otro. Me voy a esperar un poquito. A ver si le doy. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí le doy. A ver. El siguiente. Por favor. Que no dispare. Vale. No, me voy a salir otro. Y otro más. Bueno, la hemos liado aquí. Pero estamos concentrados. Estamos concentrados. Concentrados. No sé si le he matado. No. Hay que tener mucho cuidado con la vida. Vale. Vale. A ver. Vuelve a salir otro. No. Vale. Pues vuelvo a hacer lo de antes. Me pongo aquí. Me bajo aquí. Y te mato por aquí. Vale. Y no dispares. Por favor. No puedo coger la... La ñorriesa. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Falta otro, ¿no? Falta otro. Me lo voy a encontrar de bruces. No. Me falta otro. Por nada, pues rompo esto, ¿no? Brash. Ah, no, ya, ya. Me deja ir para adelante, vale. Pues más de aquí ya no he ido, así que... Compareceos de mí. Checkpoint. Checkpoint. Y se me van las monedas. Y se me van las monedas. A ver... A ver... ¿Qué pone ahí? Upgrade. Upgrade. A ver. Upgrade. 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 No, yo creo que esto va a ser vía pago Entonces, 100 monedas Y si no quiero ninguna 300 monedas No, vamos a ver, vamos a coger esto Vale, pues ya está Ah, pero ya se había acabado el nivel, vale No, normalmente no Ya se había acabado el nivel, hemos pasado el nivel No me lo puedo creer, hemos pasado el nivel Voy a darle a otra, a ver Pues claro, ya será más difícil Tengo un last checkpoint Vale Tengo dos Dos leches que me pueden dar Ostras, pero va a salir el super elefante ese mecánico Y trae... que no Que quiero... Vale, después del checkpoint Entonces, disparábamos Saltábamos Uh, ¿eso qué es? ¿Una escopeta? Uh, a ver, ¿dónde va la bala? Espérate, a ver, dejadme pensar un poco Vale No me dejéis pensar mucho que la poliar ¿Quién hay aquí? A ver Hay uno por abajo, ese tiene una doble Y yo tengo una de un tirito A ver, me vale A ver si dispara A ver si me ve Pero me mata Me quedan dos... dos baterías Me quedan dos baterías ¿Quién me en nadie? Un grupo grande, a ver ¡Hay dos! Hermosuras Ah, pues cuando se den la vuelta, ¿no? Vale Uh, cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro Yo cojo toda la moneda A mí dejarme en par Ah, ¿se va hasta el fondo? Vale Aquí no habrá nada, ¿no? No Sí, hay camino para correr Vale, quitamos esta Y me pongo aquí y te mando desde aquí ¡Tacata! Toma Toma ¿Quién hay aquí? A ver, en el otro lado ¿Quién hay? ¿No hay nadie? ¿No? Pues rompeme la caja ¡Yupi! Las monedas ¿Qué hay ahí arriba? Por cierto ¿Qué hay ahí arriba? ¡Mmm! ¿Qué habrá ahí arriba? Ah, mira, llego Llegó Uf, es jugármela Porque lo de saltar con esto no se me da genial ni nada No lo controlo A ver, ese Ahora dispara a este Dispara a ese Dispara a este Dispara... ¡Venga! Ah, vale Lo de ese Pero que lo graba o que lo ve O que lo... no lo entiendo Pues ahí está A ver ¡Uf! ¡Qué miedo me da esto! ¡Uf! ¡Joder! No controlo botones, de verdad Esta la puedo quitar No, esa no la había de haber quitado Creo que la puedo dar desde aquí ¡Papapapapapapa! ¡Bam! Ahí hay unos cuantos ¿Estás pegando la escopeta? ¡Uf! Un poquito más parante, vamos Venga ¿Pero no puedo subir? Claro ¿Quién hay ahí más? ¿Por qué no puedo subir a la arriba? No tengo doble salto ¿Qué? ¡Joder! Quiero... Quiero romper eso A ver, seguro que tiene moneditas y cosas ¿Ves? Y ahora salta aquí Y me mata a este Y la lía ¡Joder! No es mal que no llega ¿Y eso? Una barra de pinchos Esto es tap Pero que no sé lo que es tap Que no sé Que yo le doy a los botones Y no dispara Y no... No, sí Se pone esto Pero esto no es Vale, yo sigo jugando Vale, va Pues disparo Vamos a ver hasta donde llego Un poquito Logro de bloqueado Y ya he dicho lo de Vamos a ver hasta donde llego Pues eso quiere decir Que me van a matar en breve Eso tiene pinta de que traspasa De que las balas traspasan Y no tiene... No tiene... Vale Subo uno Tengo que matarle No, que trampa Vale Sí, pues antes no he llegado Bueno ¿Cómo lo hago? Cuando se vayan para allá Creo que como no llego Venga, machote Que llevamos hoy Vamos No vale Plataformero ahora No te me pongas Plataformero Mierda Jo Ay Oh Pues menos mal Que el avión Ahí abajo Ese lleva un arma normal Pero voy a esperarme A que dé toda la vuelta Vale Ahora Y ahora le matamos Buah He quitado todas las cajas Y... No puede ser Buah Buah No Ay Mierda Jeje Buah Que pe... Ah Tengo un continúe Es que me ha salido El... Me ha salido Te sale el anuncio ¿Vale? Cuando... Cuando 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 Dime Cuando Cuando Te mato Ya Sale el anuncio Eh... Antes del continúe ¿Vale? Oh No Más saltos No Que me caigo Soy torpe Uff De verdad Los que Uff Mira Ahora sí Cogí el ID Del otro No Buah Pues lo de Esta Está ahí arriba ¿Cómo subo Ahí arriba? Me pica La nariz No me veis Pero me pica La nariz Jeje Eh... No sé Cómo subir Me voy a caer Otra vez Esto tiene que Tener un doble Salto Que con esto Salta más No No salta más Pues nada Pues no llego ahí Venga Pues nada Pues seguimos Para adelante ¿Quién hay ahí? No hay nadie Pues nada Pues vamos Uy No moncetes Jeje Ay Mierda No Venga Troin Troin Vamos para arriba Bien 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 ¿Esto qué es? ¿Un escudo? Ah vale Vale Ya me ha dado No llego No llego Venga Quiero llegar Al otro lado Vale Me he equivocado De botón Se han caído Todas las monedas Así que voy a cogerlas Todas las monedas Hay que ahorrar Venga A ver Vamos para arriba Ahora que me he negado Aquí No sé cómo he conseguido Eso Vale 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 No sé cómo he conseguido Eso Pero bueno Que me hago un lío A ver Que me pongo nerviosa Tanto salto No puede ser bueno A ver Si cojo velocidades Bueno Ah pinchos Venga ya Pinchos no Bueno Prefiero pinchos que saltos Estoy hablando Antes de tiempo Pero bueno Vamos Que podemos Coger algo más Salto en el medio Salto aquí Uy 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 Pero gamberros Soy muchos La sopa esta Que de verdad Que no sé Para qué No llegó Oh por favor Vale Ya estamos Bueno me he tirado aquí Bueno ahí he roto la caja Y yo no sé lo que hay aquí Fight Venga Sabía Que le vamos a guiar No llegan Vale Este es como el contra Si es que es como el contra Macho Eh Eso si llegaba Te ha sobrado Macho Mira Eso si llega Vale Eso si llega Pasito para acá Vamos a dispararle aquí Deja la caja Perfecta A ver Arrímate al borde Macho Arrímate 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 Bien Vale No sé Cómo Vale Voy a volver A bajar abajo Porque mira Han salido todos Vale Vale Pues vamos saltando Vamos Vale Que no se me acaban las balas Uff Que esa si llega A ver Estoy saltada Es tiempo Necesito otro pasito para adelante A ver Ahora Ahora si Vale Venga El de arriba Otro pasito para adelante Que no llego Me estáis torturando No Pero si ya lo tenía El corazón Venga Vamos a usar el corazón El corazón Son dos recargas Creo que son dos recargas No 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 Bueno He durado mucho Ya no Continuo Dos corazones Continuo Dos corazones Si tengo uno solo No A ver Dos No Continuo No Nada No hemos continuado Hemos perdido Puede ser Vaya truñi Vamos a abrir la caja esta Cupe Tenemos el Cupe Ya hemos tragado Tragado el anuncio Y tenemos Otro A ver Que abran el cubo Tachan Nekokar Tengo uno solo de esos Pero bueno Ya tengo una de las Son diez Me puede dar algo En fin Bueno pues este ha sido el juego Espero que os haya molado A mi me gusta Pero eso de estar toqueteando aquí abajo Como que me cuesta Sobre todo porque esto no es Ahora Si me pongo Con los controles táctiles Ahora tengo que quitarle este cacho ¿Vale? Y no No es plan Vuelve para atrás por favor Vuelve Vuelve Que no queremos la tienda Que no Por favor Que la tienda no la queremos Dale a la La quita Bueno pues este es el Metal Shooter ¿Vale? Que se puede jugar A cachos Yo diría Controles parciales Esto es como Jugar con el ratón Y el mando En el PC Igual cuando hay Juegos que ponen Destin Control Parcial Y ya está Y esto es control parcial Dígalo Que sea Lo como sea Como se ha dicho ¿Vale? Así que nada Os voy a dar las gracias Por estar ahí Por ver el vídeo Por comentar Recordad darle a like Que me apoyáis Y me Me animáis Con los likes Que se agradecen un montonazo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Variado de lo que sea Ya no os doy mal la tabarra Porque Tera La que me he liado yo aquí Para pasarme Una pantalla y media Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!